Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El exsecretario de Gobierno y Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Conquera, fue propuesto por el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo para ocupar el cargo de magistrado en el Poder Judicial. El mandatario estatal envió una materna al Congreso del Estado, en donde también se encuentran Vicente Vázquez Bustos y Rogelio Mesa Mao, para que los diputados designen a quien fungió como magistrario propietario del Poder Judicial. Con las manos en la masa, así fueron sorprendidos dos repartidores de la marca de galletas Gamesa en un comercio de Guanajuato Capital, mientras aprovechaban el llenado de las estanterías de la tienda para robar productos. El ingenio no salvó a estos hombres, las cajas eran específicamente para esconder el robo. Al fondo de las mismas había un compartimento secreto donde los repartidores escondían las galletas. En la grabación difundida por Opinión Bajío puede apreciarse cómo ambos repartidores pretenden retirarse de la tienda, la mujer sale a su encuentro pidiendo que le muestren las cajas, ella toma la segunda, busca en el fondo y destapa el compartimiento escondido, de donde saca varios productos. Las autoridades del estado de Guanajuato presentaron el video oficial de la candidatura de León como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2026. El director de CODE Guanajuato, Isaac Piña, quien previamente presentó el cuadernillo de trabajo ante el anterior Consejo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, y este jueves lo hizo ante los nuevos miembros. Este día se esperaba que se pudiera dar la confirmación oficial ante la falta de otro candidato. Sin embargo, el Consejo esperará hasta el 2021 para ser oficial a sede durante el mes de enero en el Pleno.